No, pues me gustaba pero ya no, me parecía muy bonito ¿Y qué le vio? ¿El lado femenino o qué? Yo no sabía que era gay Sí, porque es que a ella le gustan, ellos amanerados, ¿cierto? Las cigarras no lloran, sino cantan ¿Por qué dices que canta? ¿Tú te acuerdas que yo te dije que no quería volver a Luila? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué chiste! ¡Qué puta le pasa! ¡Qué fácil, piota! ¡Qué chiste! ¡Cálmese! ¿Cómo hacía que la vida de mi mamá? ¡Cálmese! ¡Se la arregla! ¡No me toque la guitarra! ¿Y qué? ¿Qué va a hacer? ¡Se va de mi puta casa! ¡Suéltela! ¡Eso es un hijo de puta, un mal parido! ¿Por qué me hace eso? ¡Lárguese! ¿Eso se escuchó bien? Pues porque le preguntaron por uno del colegio Y pelados así tiernos y caballerosos En el Jimmy no hay ni uno ¿Qué va a hacer? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Lucy! ¿Lucy, qué? ¿Lucy, qué pasó? Yo no confío en eso Ay, ya cálmese No vaya a empezar con lo mismo de siempre No, pero es verdad ¿Qué tal la cuenta no tenga fondos? Ya nos dirán en el banco Ay, es que 20 millones es mucha plata, ¿no? Por favor